y te rozó ahí la ¡Tona! ¡Hola! ¿Qué onda Tona? ¿Cómo andas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Todo bien? ¿Y tú qué onda mi emo? No, pues todo tranqui homie la verdad ¿Por qué te digo que no? Sí, sí Mira, ven, ven, ven aquí Para que saquen fotos los homies, ¿sabes? Tomen foto, pocerito, facherito, carnal Tomen foto, carnal Y súbanlas en los grupos Ya tengo hierro yo, ¿eh? Ah, su pinche madre, el mendigo speedrunner A ver, pues yo me voy a ir a explorar aquí un ratito A ver qué encuentro Oye, tengo hierro para ti, ¿eh? Te hice una cubeta Ah, qué buena onda, qué buena onda Yo, pues, estoy explorando y no veo nada No, chile, el pinche emo trae hacks, ¿eh? Yo nomás les aviso Este, pues, vamos a intentar buscar unas ovejas, ¿no? Antes de que nos pesque la noche Porque ya, ya se viene, carnal, ¿eh? Sí, 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 yo ahorita acabo de encontrar una mina Estoy picando poquito hierro Encontré unos cerditos Pero, pero, fíjate que ovejas no he visto A ver, déjame investigar yo un poco Ah, mira, aquí hay cerdos Este, mientras estoy buscando algo, ¿sabes? En lo que, Tona Aquí está Tona Tona, te vine a encontrar sin querer, ¿sabes? Andaba buscando un lugar O sea, yo pensé que andabas por allá Porque me pusiste las coordenadas Ten, ten, ten No, puse las coordenadas para guardar este Un charco de lava para poder irnos al infierno Ay, hijo de su pinche madre No mueras, Tona No, bache ¿Cómo, cómo vas de hierro? Tengo cinco Andamos, pobre Tone, ¿eh? Tienes cinco de hierro nada más Oye, pero es que te estoy explorando toda la cueva Y no veo O sea, no es mi culpa ¿Por qué quieres? Lol, yo, pues entonces yo me fui por la parte chida Ah, ya, ya te vi que me andas quitando los hacks Los hacks Me están lloviendo muchos monstruos Sí, ¿eh? O sea, nada más oigo explosión y explosión Digo, Tona se está aventando toda la pelea, vato Porque bueno, es de noche afuera Mientras estamos explorando por aquí Mira, no nos tuvimos que rifar la noche Pero igual hay mucho monstruo aquí Yo te voy a decir que estoy batallando un poquito, ¿eh? En el minuto 20 Y ya somos full iron Me voy a llevar extra Por si llegáramos a necesitar para un yunque Ay, hijo de su Montoneros Uy, papá, mira lo que encontré Estás aquí por donde estoy yo, ¿no? Sí ¿Quieres ver el poder del X-Ray? A ver, ¿qué pasó? Hijo de su madre Quita esto Quita estos de aquí ¡Mira! ¡Encontré diamantes! ¡Oh, yeah! Ay, mira ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Oye, ¿cuántos diamantes encontraste? Cuatro, mira, aquí hay una mancha Si quieres venir acá Sí, una mancha Yo tengo... Yo encontré cinco, ¿eh? Ah, bueno, bueno Ahorita hacemos... Si quieres el portal o como veas Sí sabes que en esto... O sea, sí has ido al Nether en estas versiones Ah, sí, sí, sí Ya ves que tienes que llevar oro Ah, uy, sí, sí Bueno, yo ya recogí un poquito de oro Pero lo que estaba pensando Es que en el Nether ahora Aparecen un montón de Endermans Ahí podríamos ir a granjearlos Sí, sí, eso sí No, y también con el oro Puedes cambiarlo con los Piglins, ¿eh? Un poco de diamanticos No caerían mal, ¿eh? Un poco más Si quieres, deja algo La mesa de encantamientos, ¿no? ¿Traes cuero? Ay, perrío ¿Tú traes? No ¿Traes caña? Traigo... Sí, sí traigo la caña Para colmo Sí traigo tres, pero... Güero, es el pedo No ven ninguna vaca Igual en este mancha Podemos encontrar diamantes Porque está en la altura 14 Yo hago una técnica a veces Que irónicamente me ha funcionado Me voy por la altura 11 Pongo la canción de minero Y antes de que termine De la canción Encuentro diamantes Ok, pues yo traigo 28 de oro, ¿eh? Ojito, ojito, ojito ¡Ah! Te gano Yo traigo 29 Eres pobre tú Perdóname Es que no... No, no, no Vete de mi stream No, no mereces Ya de hierro ando corrado Yo traigo un stack y medio No, ya, ya Ya nos bañamos, ¿eh? Yo traigo 48 Y ya andamos full iron los dos Yo creo, ¿no? Ya, ya, ya Con eso Lo que sí hay que llevarnos hilo Para hacernos los arcos, ¿eh? Ok, pues yo creo que ya Ya exploramos todo esta... ¿Cómo se llama? Sí, ya, ya hay que irnos para arriba Nomás deja voy por la obsidiana Que no la he ido a agarrar, ¿eh? ¿Sabes qué? No encontré tampoco, este... Donde están los cofres Y hay un... Ah, mira, ya encontré uno Oye, los dije y los invoqué, ¿eh? A ver No he encontrado un stack de diamante Ahí va a salir mágicamente en uno de esos cofres No, no fue arreglado Una manzanita de oro Ni modo que me niegue La van a ir Lol, estos Enderman no dan ojos, ¿eh? Yo maté tres seguidos Y los tres me dieron Vence... Oh, ¿ya traes tres ojos? Sí, 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 sí Lol ¿El Holmes? Tío, la vida no me da diamantes Pero sí ojos What the fuck? No lograron encontrar Donde estábamos Donde había lava Sabes What the fuck? A ver si encuentro lava rápido La obsesión del minero Los diamantes Yo traigo seis Yo traigo tres Podríamos hacer dos spas de diamante Y ahorita Tona me dice ¿Quién dijo que los quería compartir? ¿Quién dijo que eran tus diamantes? No es Si quieres ya... Ya tengo la obsidiana, ¿eh? No sé si te quieres ir yendo para arriba O... Sí, sí, vámonos Si quieres vete en línea recta Y yo ya te topo Sacas Oye, ¿sí saliste, Tona? Sí, yo estoy arriba ese rato No veo vacas Tengo el fuerito Sí, no, yo me encontré un barco de esos fundidos Y encontré como seis libros, ¿eh? Como quiera Ahí viene un... ¡Eh! ¡No manches! ¡Ay, no, 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 no! ¡Niño! Tengo un corazón ¡Niño! ¿Tú dices que es un pato o es una gallina? Es una gallina, ¿no? Y le hace... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿eh? Ah, miren Tengo charco de lava para irnos al nether Voy a ponerlo aquí De hecho, déjanos todas las coordenadas Bueno, ¿qué coordenadas estás? Intenta... Ah, pues sí, si quieres nos vamos desde aquí De hecho, de aquí podemos... Ah, agarraste la obsidiana, ¿no? Sí, 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 sí Ya, ahí voy ¿Vamos las camas aquí o qué? Juntitos para guardar el calor Pues si quieres tú hazla Tienes que librar esta mesa Una eficiencia 2 Perfecto, irijillo ¿Sí tienes para hacerte un arco? Sí Lo que creo que sí necesitamos buscar es comida, ¿eh? Porque en el nether luego ya es... Está medio complicado, ¿no? Pues tú hazte lo que quieras Yo me voy a hacer... Yo traigo dos Me voy a hacer una... Un pico de... Digo, una espada de diamante, ¿va? Filo 1 Y filo 1, filo 2 Le vamos a tono a hacer un portal Un portal hardcore ¡Harkormente! ¿A ti te falta algo? Ay, lo que no se te olvide Hacernos unos pies de... De oro, ¿eh? Sí, tenemos bastante oro aquí No hay... ¿Tienes experiencia como para encantarlos? ¿O no? Eh... Sí Tengo siete ¿Qué consideras... ¿Qué consideras de la técnica de matar animales quemándolos para que te den la cocina cocinada? Fíjate que es un poco cruel Pero pues es que hay que sobrevivir Justamente para eso quiero la... El encendedor para quemar a los animales Yo la primera vez que jugué Minecraft, te soy sincero Yo no quería matar una vaquita, ¿sabes? Taba porque hay que matar animales para comer En la vida real sí lo acepto Pero en un juego no ¡Cola, cola! Ok ¿Te falta algo a ti? Si no, ya para irnos metiendo ¿Y si este es la... Los pies? ¡Los pies! ¿Se me olvidó? ¿Nos crees lo suficientemente pro como para no morir en el infierno? O sea, porque si crees que moriremos en el infierno Hay que dejar un cofrecito para ir a recuperarlo No me lo creo Es lo que creo, esto que estoy viendo a la izquierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Nada más déjame confirmarlo y te digo, carnal ¡Uh! Es una villa, sí, 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 es una villa ¿Está lejos? No, está al lado De hecho, ¿y los aldeanos? What the fuck Uy, pero ya a lo mejor están en cuarentena Están respetando la sana distancia Vamos a hacer una mesa de... ¿Cómo se llama? De flechas Y con eso conseguimos flechas Mira, vamos a encerrar a este vato Así Le quitamos esto Listo, tenemos un flechero No, pues no tenía mucho trigo Que la verdad Esos aldeanos no trabajan Ya no me falso el despecho Mira Ten Un stack En medio de flechas Tona, que no le pegas al golen ¡No! Güey, no No, no, no Que me mata a mí ¡Gorre! ¡Ay, guato! ¡Me va a matar! ¡Tona! ¡Gorre! O sea, yo dije ¡Ah! ¡Coma! ¡No le pegues al golem! ¿Sabes? Que era puro pedo, bro ¿Te imaginas que entremos por ese portal Y muramos ahí? No, yo acabo de entrar Y no había nada No había nada peligroso Ah, se fletó Luego fue a checar Pero se me olvidaron las botas Y me regresé Oye, pues vamos muy bien, ¿eh? Déjame te digo Sí, no No vamos mal Pues qué bueno que estaba una villa al lado ¿Sabes? Porque ya con esto ya conseguimos todo lo que nos faltaba Que era realmente nada más las flechas Las flechas, ¿no? Ya con esto nada más vamos Conseguimos ojos, varas Y nos podemos ir a matar al dragón, carnal Madrezo limpio Tú tienes un poder 2 también Tengo 3 Poder 3 Ay, me voy a hacer un 3 también, entonces Ah, la envidia Ah, ya Andamos bien Ahora sí viene lo chido Llevo caldero Por si nos quemamos la cola La ponemos y nos Tú y yo has estado loro, ¿verdad? Sí, traigo un stack y 9 Nomás no vayas a morir en la lava, ¿eh? Ah, no No, no No es la idea, no es la idea Estoy listo, ¿eh? Vámonos Vámonos Opino que hay que ir juntos, ¿eh? O sea, separarnos Sí podríamos encontrar más rápido la fortaleza Pero... ¿O quieres que nos separemos? Ah, yo soy muy de morir aquí Todos juntos Y luego me caigo o cualquier cosa Y pues ahí tú agarras las cosas, ¿ah? Ok, con suficiente suerte Encontramos un... Una fortaleza rápido, ¿eh? Pero te he de decir que me ha pasado Que me he perdido O sea, horas buscando una fortaleza En estas nuevas versiones ¡Uy! Ah, pues esto es más rano Si ves un hongo azul Lo agarras, ¿va? Va, va ¡Ay, qué tonto! ¿Qué pasó? Se me olvidó la comida No me parece que este chico sea muy listo Yo traigo Bueno ¿Es suficiente como para mua? No sé si suficiente para... ¿Qué? Ah, está atacando a qué Pues traigo estos 18 Y tengo otros 36 y 6 Sí, yo creo que sí Es ese arma Si no, luego cocinamos Era que hay uno azul ¡Ay, papaloi! Funcionó, ¿eh? El chat llenó de fortaleza Y tenemos una fortaleza Pero aquí ando haciendo escaletita Aquí arriba No, yo digo que es... ¿Te quieres ir por allá? Ahí plagado, ¿eh? ¡Ay, va, va, va! ¡Víbora! Ya está plagado Cuidado que ahora son bien pro estos vatos, ¿eh? Sí, ya, ya están ¿Te dan? Porque te dan, ¿eh? ¡Me envenenó! ¡Me dio COVID! Vamos a buscar este... Un spawner, ¿no? Aquí va a haber segurísimo Mira, aquí hay uno Yo me subo por los techos Oye, no me he dado ninguna, ¿eh? Tengo una varita Y ya tengo la... En la estantería Para hacer pociones La agarré de la villa Aunque nos faltan los ojos, ¿eh? ¡Míralo! ¡Traí peto de diamante, vato! ¿En qué momento pasó? ¡Canita fachera! Creo que se encontró Unos cuantos diamanticos, ¿eh? En lo que junto A las que me faltan Volteo y va a hacerme ¡Ay, el vato! Ya traigo 14, ¿eh? Nos vamos Sí, ya tengo Muchas verrugas Dirías que deberíamos Buscar el bioma De los Endermans ¿Los biomas rojos? ¿Los bosques rojos Y los bosques azules Aparecen cerca o no? Pues son aleatorios ¿O prefieres Que cambiemos El oro que traemos? Pues tenemos mucho oro Bastante como para Permitirnos eso Si ya venimos de acá Y sabemos que no hay nada Creo que deberíamos ir para allá, ¿no? Sí Todos regresamos Por donde subimos ¡De reversa, mami! ¡De reversa! ¿Are you fine, Tona? Más o menos Mira, ven Aquí, mira Dale click derecho A ver, güey Te vamos a explotar Pura grava ¡Ah, mira! Ya me dio unos ¿Cuántos me dio? Dos me dio Mira, ya me dio unos Están difíciles los puercos estos, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Este es el fin de Sid el perezoso ¡No! Casi te quedas sin compañero, compañero A ver si conseguimos más ojos, ¿eh? ¿Has conseguido más? No, nada más tengo cinco Oye, no me han dado nada a mí, ¿eh? A mí nada más dos De la cerrada Esta parte O sea, de los ojos Luego siempre es complicadilla Pero es que es bien aleatorio O sea, a veces te pueden dar ocho A veces te dan dos A veces no te dan nada Uy, creo que ya me dieron, a ver Oh, perfecto, me dieron cuatro, ¿eh? Ya no tengo oro Eh, me secaron Creo que encontré el bioma azul Mira, es una fortaleza de estas negras Ah, un bastión Uh, hay cosas interesantes ahí Nunca he entrado Sí, pero son muy peligrosos, ¿eh? Si quieres entrar Tenemos que entrar juntos Porque créeme que ahí sí te matan Hay unos mobs Que tienen hachas de oro Y te destrozan, vato Ahí voy, Tona Tranquilo ¡Rápido! ¡No, por favor! ¿Te crees tan atrevido Como para querer entrar al bastión? Ah, mira, está todo el oro por fuera ¿Vale la pena entrar? No, entrar Pero, o sea Volarnos el El oro que está ahí a la vista Tal vez sí ¿Pero son hostiles los que están ahí adentro? En cuanto les quitas el oro, sí Ay, hijo de su madre Si muero Recuérdame como el mejor, Tona Prepara el arco Por si ves que alguien se me está acercando Que vamos a cerrarles las posibles entradas Por si acaso Hay un cofre Que nos puede dar incluso cosas de diamante encantadas Bien chetas, eh En alguna parte de ahí Bueno, me voy a llevar el oro, eh Si no me ven No pasó Se ven como que alterados, eh Abajo hay tres Pero no te pueden alcanzar Pero se ven alterados Uy, sí está enojadito, eh Hola ¿Conmigo también hay bronca o no, carnales? Yo no lo conozco No vengo con él Deberíamos arriesgarnos No, yo digo que no, eh Tona, tienes que tener cuidado, Tona Ay, no, no, no Sí está muy arriesgado Ya me voy Traigo 16 bloques O sea, podemos conseguir mucho más Muchos más ojos con los piglins Porque traemos un chorro de oro Podríamos subir Ahí era el bioma, ¿sabes? De estos Que creo que está arriba No aquí abajo Sí, está ahí arriba Pero Si nos caemos, estamos muertos Yo calculo que es mejor Subir desde aquel rojo, ¿no? ¿Crees? Hacer un puente Sí, sí, hay que hacer puente ahí al rojo ese Sí, sí, porque desde aquí no veo muy bien Uy, ten cuidado, eh No vamos ahí Bro, ¿qué más si te caes? Yo creo que mejor voy a agarrar madera Es de una sola profundidad este piso, eh No vayas a picar Sí, sí, está bien peligroso Yo también ahorita que dije Ay, güey, carnal Siento que nos estamos complicando la existencia, ¿cierto? Un poquito, la verdad Al que uno de los dos tiene que sobrevivir, ¿no? No, los dos, los dos No, no vamos a morir aquí Oye, vamos a ir bien Si sobrevivimos hasta llegar con el dragón Vamos a ir bien chetos, eh Bueno, yo creo que sí sobrevivo si me caigo, eh Ay, ¿qué te dije, carnal? La sentí como me respiró, eh Y se rotó ahí la... Ay Tona La poción, corre Vato, no, no, ¿por qué no? No me dio, vato, no O sea, la tiré y no me dio, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, creo que tengo una manzana No sé si la alcance a sacar ¡Morí, Tona! ¡Morí, Tona! Más pro del mundo Hago colaboración y mire Soy, soy sadomasoquista No me siento bien si no muero ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? ¿Tú traes hierro, no? Eh... Traigo 52 Pero no traes oro No te van a perseguir la policía Sí, de que me van a perseguir Me van a perseguir ¡Ahí viene la chuta! Ay, perrillo Las varas, es cierto Traigo 3 yo Bueno, pues ahorita vamos por más varas Mientras Tona agarra ojos Yo me voy por las varas Ahorita que me dé para hacerme full iron Me hago las botas Y así para que no me vayan a atacar Es que me gusta darle un poco de presión Íbamos demasiado bien Sí, era muy fácil Ya tengo 10 perlas ¿Con cuántas se hacen? Eh... Con 16 De preferencia Nada más dame hierro Yo me hago todo lo demás Y listo Voy por los... Por las dos Tú juntas eso, ¿no? Yo voy por las varas Ah, mira Eh... Como quiera Puedo conseguir rápido arco Cuando regresemos por... Por... Eh... Porque ya tenemos un flechero Sacas Ah, sí, sí, cierto O sea, conseguimos flechas de volada O sea, todo está solucionado, carnales Ustedes no saben Pero atrás de cámaras Arreglamos la sit Para que... Sí, dijimos ¿Sabes qué? En el minuto tal Voy a morir Para darle más tensión al ambiente Para... Para que aumenten las visitas Y compartan el directo Y digan ¡Ay, el... El senpai se murió! ¡Uy! 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 No, otra vez No, ya Esta segunda No está planeada Ok, ya tengo dos varas Ya tengo 16 ¿Crees que con eso O me quedo un ratito más? No, no Con 16 está súper bien Pásame las coordenadas Ya para irme Para allá De regreso Maldita sea Freezer Ok, tengo tres Y tú tres Y tú tres Son seis Ya estoy controlando la zona Muy bien, muy bien Entonces ya no voy Pues no es necesario Si quieres sal O sea, del mundo Este... Si puedes conseguir un stack De bloques de madera Yo creo que con 11 es suficiente ¿No? Qué buena que la fortaleza Como quiera No estaba nada lejos De donde aparecimos Sí, o sea Como que todo estuvo Muy sospechosamente arreglado Nos vamos llevando todo No, igual O sea, llegamos ahí Conseguimos un arco Que te lo vende el mismo El mismo flechero Este... Y desde ahí Nos vamos a buscar Ya vamos Ya vamos contra el dragón Carneles, eh Te voy a pasar 38 de madera Y por lo que se te ofrezca No conseguiste un stack de madera Este... Sí, tengo otro acá Un stack entero Te lo cambio Ah, mira Un precio razonable ¿Por qué dices... Ah, dices un caldero Sí, por si nos moríamos Pero pues ya vimos Que a ti no te sirvió ¿Qué? Maldito me subió el costo ¿Cuánto de jalar? Porque... I need you ¿Qué? No, hombre Lo que lo mato, eh Mira cuánto me subió los palos ¿Quién te crees, carnal? ¿Quién te crees? Hombre Oferta y demanda, sabes Se está viendo el stream El vato Sabe que lo necesito Aprovechando bien Mira, Tona, ven Te tengo una misión, eh Ahorita Tú quédate ahí, eh Tú quédate Déjalo entrar, déjalo entrar Homie, te tengo una misión Con tu hacha Y con ese aldeano, eh ¿Me lo quebro? ¡Québratelo! Chivato Órale, chivato ¿A dónde vas? Aquí no hay nada de oferta y demanda O sea, aquí ojalas con nosotros bien O no ojalas bien al chile Listo, carnal Ya tengo todo, eh Estoy listo para irnos A dar madrazos Vámonos, pues Voy detrás, tú dale ¿Tú qué dices? Si lo matamos a la primera Eh No veo por qué no Ya, ya, ya Aquí es ¿Ya se metió? Vámonos ¿Nos dividimos o buscamos juntos? Ah, pues aquí no nos podemos dividir Ni modo, güey Ya vamos a terminar Ven lo rápido que es Recuperar las cosas aquí Con el tono El tono es de la suerte Lo traste es Infinity ¡A hueso! ¿Quieres todas mis flechas? Ya no me sirven a mí ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Esta madre Ya la escondieron bien No manches Pues ya pasamos por todos lados Es como con las personas, Tona A veces crees que las conoces Pero no las conoces ¡Qué filosófico! Ya le di 20 vueltas aquí Finche técnico Nomás se pierde ¿Lo encontraste? Es ella ¡No, güey! Vato, me dieron una poción de venenito De 33 segundos ¿Cómo ves? No es momento de morir Voy a morir, Tona ¡Ah! Ya voy a matar al dragón yo solo ¡Ay, mira! Ya hay cuatro ojos Mira, Tona es tan rico Que se puede dar el lujo De poner bloques completos de madera Cuando hay lana se nota ¿Preparado? Sí, sí, sí Preparado ¡Ay! ¡Para su pinche madre! ¡No los escucho! Sí, capitán Estamos listos Eso ¡Estamos listos! Tomen una foto Y me la mandan por Instagram ¿Tú tienes Instagram, Tona? Sí, estoy como el Tona O el Tona Chu Algo así, así salgo Tengo como 30 mil seguidores ¿A las tres? Listo Una Dos Tres ¡Tres! ¿What? Vamos a los madrazos Que yo no alaba yo, pero Que el plan se cargó Ah, no, está la guiado, está la guiado Vamos, Tona ¿Nervioso? Yo nací preparado ¡A reventar al dragón, Joby! ¡Que se armen las pinches chingadasas! ¡Una! Híjole, el pedo es que Me acuerdo que las nuevas versiones hay Caja de hierro, ¿no? Sí, sí Pero las puedes reventar como quieran ¡Flecha! Estamos reventando las flechas A velocidad de la luz, carnal, eh Ya, 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 ya Ya nada más queda la otra, eh ¡Ay, pena! ¡A huevo! ¡Urr! ¡Anda! ¡A reventarlo, carnal! ¡Ah, no! Faltaba una ¡WTF! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, es pro, eh! ¡Las esquivamos de lo lindo, carnal! ¡Sí, no! ¡Me está esquivando todas! ¡Dale! ¡Madrazo! ¡Dale, carnal! ¡Dale, carnal! ¡Dale! ¡Entre lejos! ¡Vatos, nos estamos destrozando! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! ¿Sobreviste? Casi me tira del mapa A ver, vengase, carnal, vengase ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ya nomás le falta, po! Un agarre más allá ¡A darle, darle con madrazos, eh! ¡Esta muere! ¡Oh, no, Ricky! ¡Ricky, Ricky! ¡Está muere! ¡Está muere! ¡Está muere! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Dale, dale, Tona! ¡Mátalo tú, mátalo tú! ¡Con el poño, carnal! ¡Con el poño! ¡Con el poño, Joby! ¡Ah! ¡Yeah, Joby! ¡Yee! ¡Jejeje! ¡Oh, baby, es para ti! ¡Está bien mamado, Tona! ¡Ey, que obo! ¡Ja, ja, ja! Y bueno homies, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Recuerden que pueden apoyarlo con un like Este, en la descripción está el canal de Tona Para que vayan a seguirlo si así gustan Este, muy bueno, muy bueno Me la pasé muy a gusto con Tona Y espero que les haya gustado Nos veremos en el siguiente video No olviden dejar su like, homie O su me encanta O su me encanta ¡Oh, yeah! Chau, ya! Chau, ya! Gracias.